¿Qué es la Academia del Mar? La cultura y el mar, que eso le pondría algo de título a tu presentación Javier, lo mío va a quedar reducido a lo menor, que es una reflexión sobre la seguridad en el mar, en particular en el mar que consideramos nuestro mar. Creo que no hay dudas respecto de la importancia del mar en términos por lo menos académicos o especulativos, pero sin embargo la demostración de las actitudes de las naciones son las que ponen en evidencia que algo sea más o menos importante. ¿Quién podría, mirando esta obra de arte moderno, pensar que las líneas más oscuras son las que indican 10 viajes de mar por año? Y las más claras indican 5.000 viajes de mar por año. Entonces es difícil representar exactamente la cantidad de movimientos de transporte navales, pero ustedes saben que el comercio del mundo de hoy se hace básicamente a través del mar. Entonces, ¿quién puede no prestar un poco de atención a nuestro mar después de saber que prácticamente todos los insumos que recibimos y que exportamos se mueven a través de las aguas del mar? Yo quiero leerles una frase también del almirante Storny que nosotros seleccionamos respecto de la seguridad. Dice lo siguiente, la creación de una base naval extranjera poderosa en las Malvinas no podría, por la situación señalada, sino tener como una de sus inmediatas consecuencias el dominio de nuestros mares adyacentes y sus costas. El caso de un traspaso a otra potencia naval, venga como viñere, plantearía para nosotros un grave interrogante. La permanencia de ellas, las islas, en poder extranjero por un tiempo indefinido, no nos permitiría resolver en forma completa el problema de nuestra defensa marítima, cualquiera fuese la perfección de nuestro trabajo en costa firme. La devolución de estas islas, sin menoscabar en lo más mínimo la grandeza y poderío británicos, despejaría la única nube en la amistad del pueblo argentino al pueblo inglés, que sería así, prenda segura para siempre. Lo decía esto en 1916. Yo creo que conseguir algunos de los libros de tantos estrategas navales como Mahan, Corbett, como de los nuestros Fraga o tantos otros, Mahan, como dije inicialmente, nos damos cuenta que el mundo siempre ha tomado en cuenta la importancia del mar, pero particularmente las grandes potencias. Se ha sumado el club de las grandes potencias, de las más grandes potencias, China, ha dejado el desarrollo de su poder naval para el final de su evolución y crecimiento. Yo tuve la oportunidad de viajar con el presidente Alfonsina a China en 1987 y escuchar a Deng Xiaoping decirnos, muy brevemente, que el desarrollo del poder militar era el cuarto paso del desarrollo de China, que había empezado con la educación y había seguido con la industria y el comercio y la infraestructura y la economía y finalmente iba a terminar con el desarrollo militar. Así que cumpliendo algo que se planifica con tiempo, y acá también recuerdo al general Eisenhower diciendo que planificar es bueno aun cuando luego no se realice lo que se planifica, la falta de previsión sobre la importancia de la seguridad llevada a nuestro mar argentino es algo que nos tiene que conmover. No porque nuestros marinos no lo hagan, que lo hacen con mucha fortaleza y vehemencia, lo expresan y lo requieren, pero los oídos de quienes tienen que dar atención a estos reclamos no siempre están atentos. Entendemos que el mar es un valor estratégico cuando dentro de ese mar están en juego nuestros intereses vitales. Si en un espacio están en juego nuestros intereses vitales, ese espacio es estratégico. Y en este caso tenemos la situación de que nuestra superficie continental, que ustedes ven allí, 2.700.000 kilómetros cuadrados, comparada con los sectores de mar que son de nuestra responsabilidad, los 4 millones solamente de soberanía dentro de las 200.000, y los casi 2 millones, 1.781.000 kilómetros cuadrados, aquí está la autora de este logro, se suman a esta superficie. Y si a eso le agregamos la responsabilidad ineludible de la búsqueda y rescate en el mar, que llega a los 16 millones de kilómetros, estamos frente a una obligación que moralmente nos afecta y como nación nos tendría que inquietar. Y lamentablemente, frente a todas estas prácticas y claras evidencias, la respuesta de Argentina no ha sido, por lo menos en los últimos años, hoy hablábamos de la compra de los acorazados por parte de Argentina, en esa época, Argentina era una potencia naval. Pero hace muchos años que dejamos de tener aún la capacidad de controlar parte de estos 16 millones de kilómetros cuadrados donde tenemos responsabilidad humanitaria. El área del espacio que nosotros consideramos el Atlántico Sur, de nuestro interés, está delimitado allí por la línea de color rojo, que es la que une Natal en Brasil con Freetown en África y luego sigue la costa de Sudamérica y también la de África hasta prolongándose hacia abajo, hasta el continente antártico en el sector nuestro. Como ven, dentro de ella están las Islas Balvinas, Sandwich y Yoyas, que son también, no solo de nuestra soberanía, sino también de nuestro interés. Este es el espacio sobre el que nos tendríamos que preocupar por actuar. Debo decir que considerar seguridad estratégica significa darle a ese espacio que es de nuestro interés estratégico, porque tiene dentro de él intereses vitales, la posibilidad de disuadir cualquier amenaza y que en caso de que a la amenaza se concretara, rechazarla, destruirla, así como todos los riesgos que trae inherente la agresión que recibamos. Tener esa capacidad es estar en seguridad estratégica. Disuadir, rechazar y disminuir o morigerar cualquier riesgo inherente a las amenazas que se presenten. Entonces la pregunta es ¿creen ustedes que estamos en seguridad estratégica respecto del mar que hemos visto y que es nuestra responsabilidad? Aquí tenemos una exposición distinta mostrando lo que es el mar dentro de las 200 millas, lo que es lo que se nos ha extendido por la copla, nuestra plataforma continental y cuáles son algunas de las disputas que allí se presentan. Dejando esta imagen, digamos que en este espacio no estamos solos. No estamos solos porque todas las naciones ribereñas actúan y otras que no lo son también y en forma importante. Una la hemos mencionado, Gran Bretaña, que es la usurpadora de nuestras islas, pero que además tiene propiedad, islas de propiedad en el medio del Atlántico que le permiten tener una posibilidad de despliegue y de apoyo logístico para el desarrollo de maniobras militares o de cualquier tipo que son muy importantes. Estados Unidos es la potencia que puede ejercer, ejerce lo que se suele denominar el comando del mar. Leyendo un trabajo de Guimaraes sobre las ambiciones brasileñas respecto de la seguridad del Atlántico Sur, decía Guimaraes que Estados Unidos está en condiciones con sus, creo que son 10 u 11 los señores oficiales de la actividad me podrán corregir, grupos de tareas que tienen a su mando un portaaviones nuclear para moverse por todos los mares del mundo. Es decir, que Estados Unidos de quererlo ejerce el comando o el dominio o el control del mar que estamos hablando. Inglaterra tuvo esa capacidad siglos atrás pero es una potencia naval. Está en medio de una reconversión de sus flotas, ustedes saben, dejó de tener portaaviones el año pasado y está en construcción de uno que creo que se entrega en el 2020 y otro que está en desarrollo también. Ha resuelto y recientemente después del Brexit hacer todo un revamping de su material nuclear y estas dos cosas le van a insumir mucho de su presupuesto. La pregunta que nos hacíamos hoy ¿será el Brexit un acto favorable para nuestra situación de seguridad respecto de Malvinas o mejorar nuestras condiciones de discusión sobre nuestra soberanía? No le damos demasiada esperanza a esta nueva situación solamente sí saber que Inglaterra ha resuelto en su estrategia nacional de seguridad y defensa 2015 mantener su capacidad para desplegar hasta 50.000 hombres como maniobra exterior que va a mantener la cantidad de su guarnición en Malvinas y que va a gastar 300 millones de libras en los próximos 10 años para mejorar sus sistemas de comunicaciones de radares sistemas de defensa aérea y portuarios. Ya hace unos dos años atrás desarrolló una tarea para mejorar e instalar un nuevo radar en las islas y justo con eso vino la dotación a las islas Malvinas de dos aviones Typhoon que son dos aviones de combate muy importantes que tienen muy muy cara la hora de vuelo sobre todo estando en territorio malvinense. Algún gracioso me decía si todos los días saliéramos con un avioncito chico y entráramos en la órbita de las islas Malvinas obligaríamos a despegar un Typhoon y gastarían mucha plata seguramente que lo harían no creo que tuvieran muchos resultados pero es una forma de pensar que realmente es costoso mantener los materiales que tienen y hacer este tipo de inversiones cuando la cantidad de soldados es casi igual a la cantidad de civiles que habitan las Malvinas. Otro importante actor es Brasil. Brasil es un actor que le había dado relativa importancia al mar pero que después del presal de sus crecimientos petrolíferos en el mar decidió realizar todo un nuevo esfuerzo por lo que ahora llama la Amazonia Azul. Este esfuerzo involucra estos 34.000 millones de dólares anuales que gasta en mejorar la situación de la defensa. Si ustedes googlean ABINDE ABINDE es la Asociación de Industrias de la Defensa de Brasil se van a encontrar con más de 200 empresas con relaciones internacionales dedicadas a producir cosas para la defensa. Ha encarado como ustedes saben un proyecto de submarino nuclear ha adquirido submarinos convencionales y está en proceso de desarrollo también de fragatas en consorcio con otras marinas o industrias navales del mundo. Brasil siempre sintió a Argentina como su socio y lo sigue diciendo y lo sigue expresando diplomáticamente pero cuando en un espacio uno de los socios afloja demasiado la tentación de excederse en los espacios de su penetración y extender sus objetivos más hacia el sur sobre todo mirando nuestra Antártida son naturales al mismo tiempo que decir que que podemos nosotros ofrecer si no hacemos un esfuerzo similar. Brasil tiene además una gran ventaja en este espacio marino que son sus relaciones con el África sus relaciones que se materializan en mantener misiones navales en varios de los países ribereños en estar ayudando entrenamiento de fuerzas costeras normalmente son de tipo de nuestra prefectura guardacostas y realizando algunos ejercicios y también con algunas promesas de obsequiar material en exceso que tenga Brasil en el futuro esto tiene importancia porque los actores africanos si bien no son de importancia no son realmente potencias quizás el más fuerte como ustedes saben Sudáfrica que lo fue durante la apartheid mucho más importante y después de la apartheid declinante pero con el cual la Argentina ha hecho ejercicios hasta hace muy poco y lo mismo Brasil luego está Nigeria una nación que hoy con el precio del petróleo está pasando dificultades serias pero que también tiene capacidad para el control de sus costas Angola casi nada Namibia poco pero todos algo tienen el espacio es muy grande pero las tecnologías van a evolucionar hacia la posibilidad de un control mayor yo digo hablamos de Rusia y de China China hizo en 2013 su primera visita a nuestros puertos con un destructor y un buque logístico y poco tiempo antes había salido por primera vez del mar del sur de China hoy está construyendo puertos fuera del enclaustre que significa las islas que cierran el mar del China tiene un puerto en Pakistán ya alquilado y mejorado tiene un contrato para Djibouti otro lugar para abastecerse y moverse y va avanzando el África ustedes saben ha tenido la presencia en China muy importante y va avanzando en sus capacidades para moverse Rusia es otro otra potencia que visita no digo regularmente pero sí todos los años la zona y ha tenido relaciones muy próximas con Venezuela Venezuela otro actor del Atlántico que si bien nos queda al norte tiene capacidad para actuar y a Rusia nosotros le hemos comprado helicópteros y también los buques es un actor a considerar todos estos actores tienen intereses en nuestra región la necesidad es plantearnos a nosotros mismos cuando vamos a decidir cuidar esa inmensidad de mar que nos bordea cuando vamos a decidir explotarla en la medida que se espera de una posición semejante y cuando vamos a ser un socio de aquellos que se preocupan por el mar en la paz que miran al terrorismo y a la piratería ustedes recuerdan la piratería amanecida en Somalia como principio del riesgo para la marina mercante y luego trasladada al Golfo de Guinea amenaza volver a cualquiera de los mares y en aquellos lugares donde no haya un control suficiente allí van a estar presentes entonces solamente decirles que para un hombre de tierra como soy yo la importancia estratégica del mar es relevante nos exige desarrollar las aptitudes y recursos para que nuestras costas nuestros 200 millas y nuestra plataforma continental estén en el cuidado muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.